La celulitis es un problema que afecta al 80% de las mujeres mayores de 20 años. Sineron Candela, empresa líder en el mercado de la lipoescultura sin cirugía, ha lanzado la mejor solución para combatirla, Bella Shape 2. Bella Shape 2 es una tecnología no invasiva y de última generación que consigue reducir y eliminar la celulitis, incluso la más rebelde, en el abdomen, nalgas, muslos y brazos, dejando la piel más tersa. Para ello, Bella Shape 2 combina cuatro técnicas punteras, radiofrecuencia bipolar, luz infrarroja, succión y masaje mecánico, y dispone de dos cabezales, uno más ancho que se utiliza en zonas amplias como son los glúteos, los muslos y el abdomen, y otro más pequeño para zonas como las pantorrillas y los brazos. Además, Bella Shape 2 cuenta con la exclusiva tecnología patentada ELOS, que permite llegar tanto a los tejidos más profundos como a los de la superficie, garantizando mejores resultados. Una vez localizada la zona a tratar, se extiende una cantidad de loción Bella Spray Ease y se coloca el cabezal suavemente. Al activarlo, mediante el movimiento de los rodillos, se produce un masaje mecánico y de succión, y, al mismo tiempo, se aplica la radiofrecuencia bipolar y la luz infrarroja, que produce un calentamiento profundo que disuelve la grasa, mejora la calidad de la piel, la reafirma y combate la celulitis. Sistema, además, muy efectivo en tratamientos post-embarazo, para mejorar la circulación sanguínea y remodelar la silueta corporal. Una vez finalizado el tratamiento, la paciente sólo notará una leve sensación de calor en la zona tratada, así como un ligero enrojecimiento que desaparece transcurridas unas horas. Es un tratamiento seguro, eficaz, prácticamente indoloro y no precisa tiempo de recuperación. Con Bella Shape 2 se consiguen resultados sorprendentes en tan sólo cuatro sesiones. Desde la primera sesión, la grasa va desapareciendo de forma paulatina, y en sólo un mes puedes reducir varios centímetros, desde 4 hasta 6 centímetros, dependiendo de cada caso. A día de hoy se han realizado más de 3 millones de tratamientos a pacientes de todo el mundo, que garantizan su efectividad y seguridad. ¡Gracias!